Cada vez somos más las personas que nos ocupamos y que nos preocupamos además por el bienestar de nuestras mascotas, el bienestar de nuestros animalitos y poder rescatarlos en algún momento de alguna situación de peligro en la cual ellos se pueden encontrar. ¿Usted se imagina qué podría llegar a ocurrir si un animalito, una mascota, estaría atrapado en una boca de tormenta? ¿Usted en algún momento ha pensado qué podría ocurrir? Pues en Santa Cruz, una mujer muy valiente se animó a poder rescatar a uno de estos animalitos, a un perrito que lamentablemente, pero no se sabe cómo, llegó hasta una boca de tormenta. Y a continuación se lo presentamos. Jessica se encontraba esperando el micro para ir a su trabajo, en la avenida Banser y Séptimo Anillo, pero escuchó el llanto de un perrito que se encontraba en la alcantarilla y decidió grabar un video pidiendo ayuda. Aquí dentro está metido un perrito, no sé cómo Chucha se metió. No sé si pueden pedir que vengan los rescatistas de animales y lo puedan sacar. Y está llenido de agua, no sé si lo escuchan. No se lo pueden ver. Ahí está, creo. Ahí. Eso de las ocho, ocho de la mañana, que estaba esperando micro y no sé cómo la escucho ladrar. Le di más cerca para poder ayudarla, pero como está seguro, no se puede sacar. ¿Han intentado retirar el material para no se puede? Sí, no, no se puede sacar, es muy duro. Desesperados no sabían qué hacer por los riesgos que corría el perrito por el frío y la lluvia. Pidieron ayuda al productor de una grúa y quien no dudó en ayudar. ¿Han pedido de los vecinos para poder auxiliar a ese perrito que se vino directamente a colaborar? Sí, sí, me vine a colaborar aquí al señor. ¿Qué le dijeron? Que se había entrado un perrito de la alcantarilla y que si le podría venir a ayudar, por favor. Sí, es que yo pensé que a veces también a veces nos minden, me dicen hay que ayudar y no creemos. Así que me vine con mi hermano a ayudar, a colaborar aquí al señor. ¿Cuándo vio la situación, qué le pareció? No pues, horrible pues, veo que un perrito esté ahí metido. Los vecinos se movilizaron y la gente de buen corazón lograron salvar al perrito teniendo un final feliz. Si yo me meto, si yo me meto, ¿me pueden sacar? Claro, claro, con la roma se canta. Oye, te vas a caer. Pero sí puedes, ¿no? No está listo, me van a estar llendo. No, es cierto. ¡Sí, te vas a caer. Tenga, sí. Combira, cara. Mira, mira, mira. A verlo. La pinta esto aquí está. ¡A verlo, la pinta! El luchador, el luchador Por suerte tuvo un final feliz Este animalito pudo ser rescatado Este tipo de acciones son las que nos llenan el alma Las que nos llenan el corazón Nosotros que somos animalistas y que nos ocupamos Y nos preocupamos por el bienestar de estos animalitos Cuando hay este tipo de emergencia Este tipo de situación y nos encontramos solos Nos vemos solos y no sabemos que hacer Pues en esta ocasión se han unido Varias personas para poder Proceder al rescate de este animalito Y la iniciativa la tuvo Jessica Suárez Desde Santa Cruz Que nos está acompañando en este momento vía telefónica Ella es rescatista Rescatista independiente ¿Cómo estás Jessica? Es un gusto que nos acompañes Buenas noches Antes muchísimas felicidades por este valiente rescate Y por esta labor tan loable Que has realizado Lo que hemos estado observando A través de las imágenes Y este video que también se ha viralizado En las redes sociales Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Comentanos por favor ¿Cómo ha sido este rescate? ¿Cómo es que lograste dar con este animalito? ¿Cómo lo has visto que estaba en esta alcantarilla? Estaba esperando micro Y no sé cómo escucho ladrar a un perrito Yo miraba la avenida Y no veía de dónde venía el ladrido Y más cerco ahí Y no sé cómo mirar abajo Y el perrito estaba ladrando ¿Cómo has logrado que una grúa pueda aproximarse hasta este lugar? ¿Cuánto tiempo has estado buscando ayuda? La verdad Mucho tiempo Por lo que había gente que se acercaba Y decía Ah ya van a venir los bomberos O alguna persona y lo va a sacar No pierda su tiempo Digamos Y Mucho que es feo Escuchar eso a una persona No porque sea un animal Lo vamos a dejar ahí Así que he pedido ayuda Al grupo de cafeteros Que tengo Escuché una emisora Y de ahí Inmediatamente han venido Me han ayudado Vecinos Personas que estaban cerca de ahí Y escuchaban la radio Igual fueron y me ayudaron Y gracias a ellos Buscaron una grúa Y lo pudimos rescatar ¿Es la primera vez que haces este tipo de rescates? Sí Mayormente Primera vez que me hagan Porque yo de rescatar animalitos Siempre lo he hecho Pero Sí Primera vez Digamos que sale Así público Y ahora ¿Cuál es el estado de este animalito? Está muy bien Está aquí conmigo Está Bien ¿Lo adoptaste? No tiene ningún daño Sí No tiene ningún daño Está todo bien Entonces pudo ser rescatado Y ahora tiene un hogar Finalmente Eso en final feliz Sí Vas a continuar con este tipo de rescates Tú también estás Apoyando Lo que es el bienestar Y el cuidado De estos seres vivos Que realmente también sienten Y muchas veces es muy difícil Poder contar con este tipo de apoyo Sí La verdad Es muy difícil Son pocas las personas Que se atreven a hacer eso De rescatar a un animal Porque mayormente La mayoría En el levante ¿No? Los golpea Los maltrata Y eso no está bien Bueno Jessica Ha sido un gusto Que nos estés acompañando Realmente ha sido Muy loable Lo que has realizado Además es muy valiente Poder ingresar Hasta esta alcantarilla Para poder sacar A este animalito Y esto también Que sirva Como reflexión A todas aquellas personas En caso de que Tengan este tipo de situación O se encuentren Con este tipo de situación Que también puedan ayudar De esta manera Y por supuesto Que puedan contar Con más personas Que se sumen A esta noble causa Muchas gracias Y continúa Con esta labor De cuidar Y rescatar A los animalitos Muchas gracias Y felicidades Muchas gracias A ustedes Gracias Bien Este video Que se ha viralizado A través de las redes sociales Esto que ha ocurrido En Santa Cruz Y pues hemos estado Conversando con la protagonista De este rescate Amigos Le ponemos punto final Como siempre Ha sido un gusto Poder acompañarlos Que tengan una excelente noche Un buen fin de semana No olviden nuestro especial Del día de mañana Permiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!